Una noche, una noche toda llena de perfumes, de murmullos y de música de alas, una noche en que ardean en la sombra nucial y húmeda las luciérnagas fantásticas, a mi lado, lentamente, contra mi ceñida, toda, muda y pálida como siempre el sentimiento de amarguras infinitas, hasta el fondo más secreto de tus fibras te agitara, por la senda que atraviesa la llanura florecida caminabas, y la luna llena por los cielos azulosos, infinitos y profundos esparcía su luz blanca, y tu sombra afina y lánguida, y mi sombra por los rayos de la luna proyectada sobre las arenas tristes de la senda se juntaban, y eran una, y eran una, y eran una sombra larga, y eran una sombra larga, y eran una sombra larga. Esta noche solo, el alma llena de las infinitas amarguras y aconías de tu muerte, separado de ti misma, por la sombra, por el tiempo y la distancia, por el infinito negro, donde nuestra voz no alcanza, solo y mudo por la senda caminaba, y se oían los ladridos de los perros a la luna, a la luna pálida y el chillido de las ranas, sentí frío, era el frío que tenía en la alcoba tus mejillas y tus sienes y tus manos adoradas, entre las blancuras niveas de la mortuoria sábanas, era el frío del sepulcro, era el frío de la muerte, era el frío de la nada, y mi sombra por los rayos de la luna proyectaba, iba sola, iba sola, iba sola por la estepa solitaria y tus sombras belta y ángel, fin y lánguida, como en esa noche tibia de la muerte primavera, como en esa noche llena de perfumes, de orgullos y de música de alas, se acercó y marchó con ella, se acercó y marchó con ella, se acercó y marchó con ella, oh las sombras enlazadas, oh las sombras que se buscan y se juntan en las noches de negras y de lágrimas.